Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple que hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tan como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprién la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, generen, comenten en los videos y los veo pronto, abrién la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacalén, chicos, voy a hacer este juego que ya tiene un tiempo de salido, la verdad, yo siempre grabo los juegos con más tiempo porque creo que no me da el tiempo necesario como para poder grabar antes los videos porque no tengo el tiempo, o sea, pero siempre intento llevarle lo mejor para ustedes dentro de lo que puedo y siempre que puedo, chicos. Así que espero que lo disfruten. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que depara este juego, la verdad que yo creo que es bueno, no... No les puedo decir que sí o que no porque todavía no lo he jugado, pero vamos a ver qué onda. Siempre Tom Clay hace buenas cosas. O sea, la empresa, obviamente. Pero igual ha sido una buena saga. No soy un liado. No he matado a miles de miles. No he matado más de drogas que las tres compañías de farmacéutica. No he matado a los hijos de los padres, de las hijas de los espacios, de las hijas de los espacios, de la toda la generación. Pero la mentira, eso no he hecho nunca. La resta son ofensos contra la humanidad. La mentira es una ofensos contra ti mismo. Yo soy el presidente de la organización de la Santa Blanca, lo que llamas un cartel. Yo tenía un sueño. Yo sueño de una tierra donde podíamos crecer nuestra propia coca, producir nuestra propia coca. Donde podíamos ejecutar nuestro negocio libre de interferencia de la policía, de la gobierno, de la armadura, de los yankees. En mi sueño, una voz de una mujer me preguntó. Sueño, mi hijo, ¿qué si tuvieras tu propio país? No, 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 no. Como Moses. Yo traía mis personas a la tierra prometida. Bolivia. Nosotros nos vinimos aquí. Nos compramos las cocaes. Lo que pudimos comprar, nos tomamos. Nos compramos la policía, los militanos, los jueces, los políticos. Nosotros estuvimos en el camino de convertirse en el gobierno en el río de cumplir mi sueño De crear un estado narco La nación de Santa Blanca La nación de Santa Blanca La semana pasada, una explosión de explosión detonó en la embassada de la U.S. en La Paz, Bolivia Dos guardas de embassada marines fueron percibidos en el brato Dos días después, un aset de CIA en la Bolivia nos enseñó con estas imágenes Nuestros analistas han identificado al individuo en la foto como el agente especial de agente Ricardo Ricky Sandoval Sandoval, mi amigo Sandoval ha pasado los últimos seis años investigando la industria local de la cocina Nosotros entendemos que Sandoval era el objetivo de la bomba Lo que la bomba de embassada no logró fue completado cerca y personal Sandoval fue capturado, torturado, y matado Luego su cuerpo fue quemado Nosotros lo recuperamos Nuestro objetivo, el grupo responsable de la bomba de embassada y la muerte de agente Sandoval Es la organización de agente de agente de agente de agente Comunicado como el Cartel de Santa Blanca Estaba de agente de agente de agente de agente de agente Los nuestros ciudadanos de agente de agente de agente de agente de agente En el caso de luego, Santa Blanca se han transformado a Bolivia 된 el negocio introducing la alimentación azame con sus amigos en México también tienen una pipeline clara para los Estados Unidos y Canadá la única manera de parar a Santa Blanca por bien es completamente desmantelar pieza por pieza el cartel se organiza en cuatro operaciones producción smuggling seguridad y influencia a la parte de todo es el jefe de los jefes boss de bosses el sueño el sueño entonces mmm probablemente no no hayan entendido mucho tal vez eh voy a dar las opciones porque yo creo que había puesto un audio en español pero no lo tomo lenguaje inglés y yo aquí puedo elegir español latinoamericano y acá puedo elegir eso y aquí puedo elegir entonces en pocas palabras es un tipo que quiso formar en Bolivia su propio como país entre comillas y salir adelante él solo porque estaba aburrido de que la policía se metiera en en sus tratos por decirlo así eh y ese es más o menos eh lo que es o sea no hay mayor eh aplicación dentro de ese video ok? ahora me parece un poco extraño que que el juego no tenga una configuración de ah de gráficos ya le voy a decir que me parece extraño ahora lo voy a poner en ultra en ultra yo creo ahí lo tengo en ultra y pareciera que no no afecta la calidad del juego eso es bueno así que nada vamos a ver veamos entonces nueva campaña vamos a ver si es que las pantallas de carga son largas o no voy a ok hombre cabeza puedo cambiar la cabeza eso me parece genial eh hace mucho tiempo que no juego un tom clay la verdad no les voy a mentir eh si yo creo que me voy a quedar con tal vez yo creo que con esa yo creo es como un poco enojoado así y eso no me molesta vello facial cabello color de cabello tal vez me gusto no me gusta el café eh yo creo que eso está bastante bien el aspecto eh eh envidia es como la publicidad número uno yo tengo ADM así que podría como hablar de eso hablar de eso la verdad eso es lo que tengo y eso me gusta bastante ahora le puedo cambiar el color que es bastante me parece genial que le hayan puesto estas opciones de poder eh de poder editar esto ahora yo igual me quedo con el negro eh y tal vez esto me gusta más eh eh son los pantalones eh me gustan me gustan en serio ese color creo que me queda un poco mejor y el calzado yo creo que esta más o menos lo que quiero ya pero no eso de ahí no vi uno que me pareció que me gustó no estoy seguro igual está bastante genial creo que me gusta más ese si en serio guardar personajes si me gusta más ese osea al final edité un montón de cosas ya está osea estándar modo normal para la mayoría de los jugadores enemigos pueden competir con soldados de elite ok entonces vamos a ir a standard que es como lo normal un saludo un saludo de D.O. Tower, helicópter 4-5 Romeo Whiskey. We are 7 south west, transitioning northeast a 2600. Deuxer. Era gente que mataron. ¿Lo conocías? Era mi amigo. Lo siento de veras. Son gajes del oficio, pero eso no ayuda No, para nada Pero no afecta el rendimiento en ultra, la verdad Fíjense que no ha cambiado nada, simplemente los gráficos son mejores Llevas mucho por aquí, ¿no? Llevo viviendo como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional, como 5 años Es muy duro, pero al ser clandestina, se viaja mucho Al menos tienes helicóptero ¿Cómo entraste en el país? Vine en business desde Manaos He descansado y estoy a punto, ¿eh? Pues hice autostop desde Barranco, Perú ¿Y tú qué, eh? Barranco, Perú Qué genial En serio Nadie tiene problemas con el borracho del bus Eso explica por qué hueles a culo Ahora, comentando un poco Era un agente de campo Cuando se produjo el golpe de estado en Moscú Se dice que estabais involucrados Nunca estuvimos allí ¿Te equivocas? No todos los días conoces a leyendas en carne y hueso Díselo a mi hijo A ver si así saca la basura de casa ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman Trabajadora humanitaria Seguro que habéis visto las putas barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias Pero os voy a decir algo Da igual cuánto os organicéis o lo insensibles que seáis Nadie está preparado para el sueño Siento que el volumen igual es bajo Y siento que los gráficos no me parecen increíbles La verdad, por el momento creo que no Por lo menos esta cinemática Tiene buenos rasgos Tiene una vena religiosa que casi raya la locura Ha hecho votos de pobreza y castidad Si no está metido en esto por los chochos o el dinero es por el poder Es una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando conjunto Seré vuestro contacto por aquí Bienvenidos a la operación Matarreyes Sabemos de la presencia de un contingente local Cataris 26 Es un grupo de rebeldes que ha opuesto resistencia a la unidad y a Santa Blanca Nos reuniremos con su líder, Pak Katari, cuando aterricemos Los bolivianos han odiado a los yankees mucho tiempo Pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo Pero no les deis la espalda, yo no pienso hacerlo Yo creo que en este episodio vamos a ver más que todo la introducción y eso Porque no creo que veamos mucho más Pero hasta el momento no me han impresionado los gráficos Puede ser que esto sea solo una cinemática nada más Y en realidad dentro de la atmósfera del juego sea mejor Está en ultra, o sea, debería ser excelente la verdad Pero no puedo juzgar más que eso Cuatro soldados ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yankee Y entonces mandas a un montón de soldados Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Como americanos no estamos aquí, ¿recuerdas? Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país Con su ayuda no necesitarás cientos de soldados ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Os presento a Pak Katari, líder del grupo de la resistencia Kataris 26 Junto con los rebeldes desestabilizaremos la organización de Santa Blanca Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia desde hace seis años Hay que coordinar objetivos No hay tiempo para esto, tenemos información sobre el paradero de Amaru ¿Amaru? ¿Lo encontrasteis? Amaru es uno de los fundadores de Kataris 26 Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola No existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno Hay que salvar a Amaru Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza ¿Dónde está? No sabemos exactamente Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información Buscad a ese lugar teniente y usad el teléfono vía satélite para informarme Buena caza Vamos a ver, vamos a ver El problema para Amaru es importante para nuestra causa Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo Entonces ahora recién entramos en el mundo de Tom Clay Me parece una buena historia la verdad porque esto está sucediendo creo que en la vida real Con Bolivia, Bolivia Ah no, no Bolivia Pero bueno No, no exactamente con Bolivia Pero bueno Porque en realidad es con Venezuela Pero bueno Vamos a ver Hasta el momento No me ha decepcionado nada Solamente un poco los gráficos Nada más Oprime ahí en la página de armamento para personalizar tu personaje Derrotar arcos específicos para desbloquear nuevos elementos de personalidad Desbloquear elementos específicos de personalidad desde la tienda de Ubisoft Ok Eso es más o menos lo que Ok Con eso saco desafío tutorial dificultad con la tienda Ubisoft Y todo esto es lo que hay Dentro de aquí tenemos mapa táctico Visualización Puede jugar con gente de todo el mundo Bla 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 Aquí no me interesa Habilidades Eso es genial Armamento Eso es genial A mi me encanta este rifle Creo que es bastante genial Modo tier one block Funciones Y bla 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 Entonces Yo quisiera tal vez personalizar mi personaje Entonces Y Me agacho con esto Y apunto con esto Que es lo típico Y ya Pero no Pero no Es hora de ganarse el sueldo Poned vuestra mejor cara No me gusta trabajar con Pac Katari y los rebeldes Este tipo de ideología siempre acaba con mucho Me dijo cómo configurar esto Desafíos, tutoriales, dificultad, configuración Pero no veo la función Tal vez Tal vez la función Operaciones Matatrallis Fuerza Rebelde Cartel de Santa Blanca Y Fuerza de la Unidad Bueno, no sé Yo creo que Tal vez esto Por lo menos No tengo ningún retraso en gráfico A pesar de que está en ultra O sea, lo encuentro bastante como smooth Así como suave Por decirlo así Y eso que está en ultra Pensé que tal vez se pondría un poco más lento Pero No Ahora los manejos El manejo Está bastante suave La verdad Este auto Este auto por lo menos No tiene fácil maniobrabilidad Pero tampoco está mal Ahora el blur Que es como la especie Cuando uno avanza Tampoco está mal Los gráficos Relativamente están bien Yo creo Son diferentes a lo que he visto Pero no es tan mal Para nada No sé Es diferente No es algo que esperaba No sé, es la primera vez que veo O no, no es la primera vez que veo Una especie de gráfico Así Pero No sé Es diferente a lo que he visto En sí Este motor gráfico Igual no está tan mal Fíjense La iluminación Los reflejos Y todo Pero claro Si le llamamos a un gráfico A un medio O alto No va a ser tan bueno Creo No se va a ver tan bien Tal vez me equivoco Pero por lo menos Si en este O sea, si en Ultra Se ve así En Probablemente ¿Cómo creéis que era el sueño Cuando era un crío? Medio no sé de bueno Les arrancaba las alas a las moscas Seguro que quemaba hormigas Con una lupa Colgaba gatos De los tendederos Quizá tenía un puesto de cocaína Un niño ejemplar ¿Quién sabe? Quizá jugaba videojuegos violentos No me creo eso Los videojuegos no incitan a la violencia ¿Y entonces qué les incita a la violencia? Las demás personas Entonces Me voy a bajar Esta va a ser mi primera misión Yo no sé si esta arma Ah, si tiene silenciador Localiza Al teniente Santa Blanca Eh, aquí hay enemigos A ver tutorial Vamos a ver tutorial Dice Mantén el ET para apuntar y marcar los enemigos De su defensa Ok Oprime Para usar el dron Oprime para usar Los binoculares Ok Entonces Tenemos un dron Eso es genial Eh Ahora Yo creo que lo primero que voy a hacer es Eh Drone en el aire Sí Lo primero que voy a usar es el dron Eh Que hoy en día están muy de moda la verdad Para que estamos con cosas Voy a poder Hay otro objetivo Veo un objetivo Que lleva sus fusiles Ah, y tengo zoom Fíjense Está bastante genial Ahora Pareciera que El alcance Que tiene Ah, la batería Está acabando la batería Bueno Tiene que recuperarse Por lo menos Eh Hasta ahí Eh Creo que está bastante genial Hasta el momento Está bastante genial La batería Se acaba Se recarga Súper rápido No es algo como que Por lo cual Preocuparse La verdad Ahora No tengo tan No tiene tan buena distancia Menú radial Orden Y tengo ese menú No sé cómo guardar el dron La verdad Ahí encontré Otro tipo más Ahí hay Llevamos cinco Ya, bueno Entonces voy a entrar así Tenemos poco tiempo No queremos asustar al objetivo Usad silenciadores Entonces a este Lo voy a querer atacar Por la espalda Tratando de hacerlo silenciosamente Tenemos poco tiempo Así que vamos a ver No sé cuál sea el botón Agarrar Ok Tengo la opción De noquear Ahora No sé si sea buena idea Noquear La verdad Porque no sé si se levantan Tal vez se puedan levantar Después de un rato Vamos a ver Apunta un objetivo Apunta un objetivo Y oprime A Para ponerlo Una marca de sincronización Dispara O mantén A Para iniciar el disparo Sincronizado Con A Puedo marcar Ahora Esta mira Esta mira es bastante Esta mira es bastante rara La verdad Este tipo se está moviendo Y no puedo Hacer un disparo limpio Por lo menos por ahora Ehm Uno menos Ok No fue tan mal No me fue tan mal Con eso No voy a agarrar esa arma Porque para qué Ahora no me gusta La mira que tiene La verdad Esta arma Por lo menos Y tenemos Un tiempo Un tiempo De despliegue En En el arma Sincronizado Fíjense que no es Todo el rato Y que voy a soltar Nuevamente el drone Ya que estoy un poco Más cerca del sector Y voy a Nuevamente A fijarme En los puntos De enclave O sea Si es que hay Más gente O no Haremos poco tiempo Probablemente este episodio Se haga un poco Más largo La verdad Ahora por abajo Fíjense que hay Más gente Pero yo vine Inmediatamente Por arriba Así que Ok Pareciera que Por lo menos Aquí ya no hay más Voy a ponerme acá Ah ok Lo estoy marcando Como suministro Eso es algo genial En serio Ese tipo lleva Algo en la mano Fíjense Ahora ¿Cómo cambio de arma? No lo sé Ah ok Ya entendí Este es un arma Night vision Una pistola Casi nos ve Casito nos ven La idea La idea es que no nos vean Esencialmente Yo creo que es la idea Por lo menos No veo gente Allá arriba Ahora No hay que confiarse Porque la verdad Que podría haber Más gente acá Ahora Voy a subir Tal vez terminamos Justo a tiempo Con el episodio Si es que lo hago Más rápido La verdad Podría ser Si el tipo está ahí Está en un sector Bastante Bien Abierto Así que no me preocupa Tanto El tema Ok La idea es que Obviamente Que no me vea Así que voy a Intentar entrar Por acá No sé si Aquí pareciera Que no hay gente No No hay gente Entonces Marqué como suministro Si eso es algo Que ya llevo haciendo Ahora La idea Es Agarrar Interrogar Este es el trato Correspondes O te meto una bala En las tripas Y te dejo morir En tu mierda ¿Entendido? Relájate cabrón ¿Qué es lo que quieres? Amaru ¿Dónde se encuentra? ¿En serio? Así que eso es todo Claro Está en la granja de Atoyo Vamos Así podrás ver Qué les hacemos A los que nos chingan Gente como tú Suéltame cabrón Tenemos que darnos prisa Amaru está mayor No duda Demasiado Si lo están torturando Joder Si llevan tiempo Torturándolo Es bastante probable Que ya esté muerto Es posible Pero Amaru Es fundamental Dentro de la espera Me vieron Aquí toparon Eh Se estaba rindiendo Allá vamos Se han encontrado Salgando al enemigo Ojo Les pareciera que eso era No había nada más Parece que hay uno Ah no Pero Amaru está bastante lejos Así que chicos Yo creo que Yo creo que esto va a ser Por el día de hoy La verdad Eh Estamos bastante bien Me gustó bastante el juego Está bastante entretenido Creo que Lo vamos a pasar bastante bien Eh Yo creo que no tenemos Tanto tiempo Como para revisar Esto aquí Porque Amaru Está en peligro Así que voy a ir a eso Pero ya lo vamos a ver En otro episodio Así que nada Chicos Ya saben Eh Vamos a subirnos a Raikul Suscríbanse Dejen like Comenten para el video Compartan el canal Y lo veo pronto